Música Hola y bienvenidos a otro video tutorial de mas tutoriales En esta ocasión sera el unboxing de este modem de la marca Huawei Modelo HG53 2E Que es actualmente el nuevo modem que esta entregando Telmex Y bueno mi anterior modem el Technicolor TG58 2N Por alguna extraña razón hacía un ruido como si estuviera haciendo chicharrones en el No se pero hacía un ruido así como crujía En pocas palabras crujía Llamé al soporte técnico y escucharon como crujía realmente sonaba fuerte Lo hubiera grabado pero bueno Este y ya me lo decidieron cambiar Y bueno este es el nuevo modem que vamos a tener Vamos a empezar abriéndolo Ok ya venia abierto Pensi que iba a necesitar el super cuchillo pero no Vamos a abrir Y bueno lo primero que obtenemos es un disco de configuración Y que es importante tener instalados los microfiltros No nos va a servir Este es el nuevo modem Ahorita vamos a hablar de el Vamos a ver que mas tiene Carton Mucho carton gracias Tanto que quería carton Cable de red Cable telefónico Cable telefónico Dos microfiltros Una base para el modem Y por ultimo el eliminador de corriente Que en esta ocasión Ya lo cambiaron Y ahora es de tres Es un toma corriente con tres patas Como se le llama Entonces va a haber un pequeño problema para conectarlo Pero bueno Esto trae también Vamos a quitar Vamos a quitar esto también Ya no hay nada Vamos a ver el modem Como es Este nuevo modem que están Tal vez como repito Y empiezan los problemas otra vez Problema numero uno Todos los cables indicadores Los trae en la parte de arriba Entonces Si uno quiere ver el estado del modem Tiene que levantarse Si lo tenemos así en su base Como se supone que debe ir Hay que estarse levantando Para ver el estado Ok Primer detalle No hubiera hasta mejor que trajera los focos en esta parte O en esta otra Pero bueno Pues diseño Y si lo pones así O gran error Vas a poder ver los indicadores Pero todos los cables van a quedar en esta parte Así que Epic fail Ya por ejemplo Conectamos este En la corriente así Entonces va a quedar de esta manera No es nada agradable O sea que Esta opción descarta Va a tener que ir así Vamos a poner la base Ok Va a quedar así Ok El modem Nunca he trabajado con la marca Huawei Este En lo que viene siendo modems He trabajado con dos Wire TomSom Technicolor Este Linings Y bueno Espero que este modem Debe mejor de si Entre características que tiene Es que Trae Red de este Wifi N Por lo cual Tiene una velocidad máxima De 150 MB Ese es un buen dato De ahí en fuera Que tiene un menor consumo de luz En respecto al Technicolor TG58-2N Otro punto muy bueno Y de ahí en fuera ya Se acaban las cosas buenas De este modem Vamos a ver que tal Residente es Y a ver cuanto aguanta Aquí unos botones laterales Que trae Tiene Dos Bueno tres Este es un interruptor De apagado y encendido Este si esta mas comodo Honestamente Trae un botón Para prender y apagar La reina alambrica Este es muy importante Una opción interesante Que admitirlo Y por ultimo El WPS Que es para conectar Nuestro dispositivo Simplemente Dando unos toques Sin necesidad de claves Ok Un buen modem Parece interesante Como les repito Vamos a ver que tal esta Me atrobo a progresar A instalarlo Y bueno esperemos Que tenga un mejor funcionamiento Que sus hermanos De la marca Technicolor Y de la marca Thompson Ya muchos me dijeron En mis videos Que la marca Technicolor Es la misma que Thompson Así que perdón Y bueno Esperemos que este modem Vaya a jalar mucho mejor Que los otros Y bueno Hasta allí termina Este unboxing De este modem De la marca Huawei Modelo Como me lo aprendo Es HG 53 2 E Y bueno Espero verlos en otro video Hasta la próxima Música 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 Música